Noche de brujas, fiambre y el día en que los familiares asisten a los cementerios para recordar a sus seres queridos son parte de esta fecha llena de tradiciones. A pesar de ello, existen aquellos muertos que no reciben ni flores ni visitas. Denominados como XX, José Suaznava relató a PoliNews que son aquellas personas que no van a tener un certificado de defunción debido a que no fueron identificadas por ninguno de los métodos utilizados para encontrar su identidad. Suaznava indicó que muchos de ellos son indigentes que dejan este mundo por causas como cirrosis, hipotermia, problemas gastrointestinales. En su mayoría se trata de guatemaltecos intentando alcanzar el sueño americano. El vocero del Instituto Nacional de Criminología Forense, Roberto Garza, explicó que a pesar de que actualmente se cuenta con equipo de alta tecnología para hacer reconocimientos de huella y dentales, aún no es garantía para encontrar su identidad si no se tiene el registro dental por parte de los familiares. Tanto el INACIP como la FAV trabajan de la mano para ser más eficaces al momento de la identificación. El primero está a cargo de los cadáveres más recientes, mientras que la segunda está a cargo de los casos ocurridos antes de la firma de los acuerdos de paz y fueron víctimas del conflicto armado. Del 2007 a la fecha el porcentaje de los XX se ha reducido significativamente. Prueba de ello, es que la cifra en el 2011 fue de 771 y los registrados hasta el 10 de octubre de este año indican que son 450 los no identificados. El cementerio La Verbena se ha convertido en el último hogar para estas personas, luego de haber recolectado un registro y fotografías que el INACIP almacena y están a la disposición de todos los ciudadanos que buscan el paradero de algún familiar desaparecido. Al no ser identificados en la morgue central durante un tiempo establecido, son llevados a descansar al Campo Santo La Verbena, identificados como XX.